La gran final, la pasada es a mejor mudanza, Pozo de Vargas. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. Soy esa mujer valiente, legendaria y mineral. Doña Victoria Romero, corajuda, hembra, animal. Bien, es el momento ahora de nuestro bailarín. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. La gran final, la pasada es a mejor mudanza. Bien, señores del jurado, y es el momento de recibir ahora a quien representa José Hernández B. Como buscamos la consagración en este rubro, una vez finalizado deben subir las cuatro participantes finalistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.